Muy buenos días muchachos de grado decimotores, en esta oportunidad tenemos como tal la oportunidad de desarrollar nuestra clase de política fiscal. Hay que tener en cuenta que nosotros con la introducción planteada de la clase anterior, planteábamos que la política fiscal es como tal una disciplina económica, que está centrada principalmente en la administración de los recursos en el Estado. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que un Estado como tal tiene diferentes gastos y que tiene que ir supliendo. O sea, el hecho de recaudar impuestos y la búsqueda de impuestos es contribuir a tener un dinero con el cual se pueda retribuir a sectores públicos, lo cual beneficie como tal el diario vivir de las personas. Además, hay que tener en cuenta que esto se invierte en hospitales, que se invierte en vías, que se invierte en seguridad, se invierte en educación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de vida como tal de las personas y que el Estado no vulnera ninguno de los derechos a los cuales nos prestan. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta como tal esta introducción, tenemos que analizar que los principales objetivos como tal de las políticas fiscales es, primero, planteamos uno a corto plazo, estabilizar la economía en ciclos a través de saldos o presupuestos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Cuando se plantea esta estrategia es sectorizar la economía y mirar qué sectores necesitan como tal una ayuda o un complemento para poder desarrollar esa economía y que, lógicamente, no se vaya hacia el suelo. ¿Por qué? Porque va a contribuir. Ahora, eso es a corto plazo, entonces lo que intenta es brindar, a partir de la política fiscal, brindar unos subsidios para reactivar la economía y que, lógicamente, está teniendo un crecimiento. A largo plazo, pues, lógicamente, persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante, ¿cómo se mide? Educación e ingresos en infraestructura, entre otros elementos, como el ahorro. Bueno, por ejemplo, ¿usted cómo mide que una política fiscal está funcionando? Porque se refleja como tal en la actualidad. Tristemente, nosotros en Colombia estamos reflejando con esta crisis que estamos pasando. Que no, no, no estamos preparados, no tenemos la infraestructura, no tenemos la educación. Que debemos tener, por ejemplo, en regiones tan apartadas como el Chocó, que ni siquiera tenemos un hospital, una UCI, para poderle brindar a vida a estas personas. Ahora, teniendo en cuenta esto, la política fiscal también persigue el objetivo de tener una equidad y una distribución de la renta. O sea, que todo lo que usted está dando se vea reflejado, que no se vea perdido. Que es lo que pasa en muchos sectores de la economía porque usted paga impuestos y paga impuestos y muchas veces no se vea reflejado en el crecimiento como tal de los pueblos. Por último, hay que tener en cuenta que dentro de Colombia también existen dos análisis de políticas fiscales o dos estrategias. Entonces, la política fiscal expansiva, la que busca como tal es un crecimiento económico cuando existe un crecimiento económico. O sea, cuando hay un haja económico, cuando la economía está creciendo, ellos lo que buscan como tal es aprovechar el momento para comenzar a hacer recaudos. Entonces, ¿en qué se recaudó? Porque hay un consumo de diferentes elementos, porque hay una intervención del Estado que se está beneficiando de eso y lógicamente que existen unos gastos, unas exportaciones y unas importaciones. Entonces, cuando aumenta este tipo de cosas es porque la economía está funcionando. De lo contrario, ni modos. ¿En qué caso se implementa esto? Cuando es una economía basada en el intercambio de productos como la de nosotros que es un TLC. Si usted ve que no hay un intercambio mayormente que beneficie la economía colombiana, estamos fallando y tendríamos que cambiar de estrategias de políticas fiscales, ya que esto quebraría como tal la economía colombiana. Y por último, pues como tal encontramos la política fiscal contractiva, que entonces también dice que existe una situación que provoca una extensa demanda agregada. En este caso sería la aplicación de políticas fiscales restrictivas, procediendo en formas para la reducción de gastos agregados. Entonces, por ejemplo, cuando se está, como en Colombia pasa, pues lágicamente se ve el caso como tal de la corrupción. Entonces, se constituyen políticas las cuales vean que los dineros sean bien utilizados y que no se deriven en cosas que no van a funcionar. Bueno, bueno, muchachos, espero que quede claro el tema. Ahí les dejo la actividad parlamentaria. Muchas gracias. Chao, chao, muchachos.